en el torneo continental. Este va a ser uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy en ESPN Radio, aparte de otros, como por ejemplo, lo que ha ocurrido hoy en la Liga de Campeones con la eliminación de la Vecchia Señora de la Juve, cuando todo el mundo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me reventé, me reventé! ¡Tranquilo, tranquilo! Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.